Cabañas o chozos, corralizas, molinos o batanes, lavaderos, casetas de era, palomares, guardaviñas, colmenares... Conforman un patrimonio que tenemos que valorar y conservar manteniendo su autenticidad y singularidad. Y es que este llegado histórico y patrimonial permite que las nuevas generaciones de amulenses conozcan y comprendan la forma de vida y la señal de identidad de quienes han poblado estas tierras a lo largo de su historia. Y también permiten dinamizar la actividad económica, comercial, cultural y turística de nuestras localidades. Por eso desde Por Ávila instamos a que se habiliten los próximos presupuestos una partida para una convocatoria para la concesión de subvenciones a propietarios de inmuebles característicos de la arquitectura tradicional de la provincia para la conservación, rehabilitación y restauración de los mismos.